El gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, comenzó su semana participando en un conversatorio con los estudiantes de la Universidad Politécnica, donde firmó el proyecto del Senado 1045. El mismo es para permitir a estudiantes de Ingeniería y Agrimensura que le falten 32 créditos o menos para cumplir los requisitos académicos para graduarse, a tomar el examen de reválida en las materias fundamentales sujeto al procedimiento que establezca la Junta. De igual forma, inauguró la comandancia de la Policía en Caguas. La nueva comandancia cuenta con una inversión total de 26.9 millones de dólares. Las nuevas oficinas centralizan la mayoría de las oficinas y servicios bajo la comandancia. A mediados de la semana, el gobernador instó a la población a mantenerse alerta ante paso de la tormenta tropical Isaac, la cual agraciadamente no causó mayores estragos en el país. Durante el fin de semana, el primer mandatario participó del foro de la Asociación de Detallistas de Gasolina de Puerto Rico, donde expresó su visión sobre la industria de la gasolina. También firmó la Ley de Educación Alternativa con el propósito de evitar la deserción escolar y motivar a jóvenes que hayan dejado la escuela a que retornen y completen sus estudios académicos. Finalmente, tras una inversión de 26 millones, el gobernador inauguró la égida metropolitana que brindará a 120 personas de la tercera edad un hogar que les permita disfrutar de su vida activa e independiente y compartirla en comunidad con sus vecinos. Pendientes a la próxima semana para más anuncios de las obras de Luis Fortunio por Puerto Rico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!